Y este es el estilo y el sabor ¿De quién? Ganso Quintana Quintana El que baila en la cabina El que toca bonito Venga el ritmo de cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia Bajito, bajito, con un chico de sabor ¡Súbale! Ahí está por toda gente que está bailando Oye, en esta noche Muy sabroso ¡Muy sabroso! ¡Échelo con Mecu! Oye, en esta noche grabando ¡En vivo! Y a todo ¿Cómo relate al mani? La cumbia chumbia ¡Se la dedicamos, mi duele! ¡Vamos! Para toda la gente ya La familia Ortiz Allá en Perote Y la panadería Y la panadería Big Pan Ahora El que toca bonito Y algo más Ahí está para todos los colaboradores Colaboradores de la panadería ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está para Vivian Hinares Oye, en esta noche que están presentes ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Un gran sabor! Para Jojo En Mani Y su pequeño que ya está por nacer Amor Región Sonidera TV ¡Ajá! Región Sonidera TV ¡Vámonos! ¡Échale venta! ¡Échale venta! Oye, en esta noche Ahí estamos Y se come Ahí está en esta noche Dice La Dualismanía La Dualismanía Suscríbete A Región Sonidera TV La Cupia Chimpa Arriba Y al compás Del Fergus Y el Mr. Pancho Es un chingado ¡Ahora! La Dualismanía Muy sabroso Muy sabroso, compadre ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chulada de sample! A eso le llamo creatividad ¡Yeah! ¡Hoy la voz en esta noche! Y que se escuche el perrón ¡Vamos! ¡Muy sabroso! ¡Muy sabroso! ¡Oye! ¡Oye! Todo sonido Mr. Pacancho ¡Que se escuche el perrón! ¡Venga la Cupia, perrón! ¡Oye! ¡Muy sabroso! ¡Muy sabroso! ¡Muy sabroso! Hoy en esta noche ¿Qué toca como? ¡El que toca bonito! ¡Eso! ¡Chelecumbia! ¡Hoy no más como! ¡Ejeje! ¡Escúchalo! Y el ferno ¡Hola guapo! ¡Ah! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Cinternad! ¡Ya nos vemos a los últimos temas! ¡Grupo Quintana! ¡Y nos vemos allá! ¡En el domenio libertario! ¡Y si te jugo! ¡Es correcto! ¡Se acaba! ¡Suscríbete al canal!